Ah Ah Vite papi Yo te voy a enseñar como es que yo japeo Vite papi Vite, vite, vite Vite papi, yo japeo Vite, vite papi Yo japeo Vite, vite, vite papi Vite, vite papi Yo japeo Los otros días fui pa' tu casa que me dijiste Estaba en nada que yo hice Vamos pa' casa entonces vamos a encenderle una grasa Cómo tú tienes, un poquito, cuánto Tres pesitos, yo tengo dos 75 chavitos, pa' coger ese Winpen, prenderlo, mira que vamos A hacer después de eso, pa' la playa Mámame el huevo, cabrón, a mí no me gusta ir pa' La playa, soy alejito a los camarones No como camarones, pero me dice Tienes paquetes con camarones, cabrón Pues seguro, eso es lo que yo como todos los días, entiende Vite papi, mira, ahora que yo vengo con esto intenso Ni japeo, yo lo que hago es Meterle bien fuerte y hasta el huevo A todas las putas que le gusta el bicho Le gusta las tetas, le gusta la crica Le gusta el culo, otra vez porque son unas Putas, cabrona, me cobran 45 Pesos, ¿por qué? ¿Por yo soltar un queso? Mámame el bicho, jodía, puerca Toma tres pesos, otra vez, el mismo caballo No, yo no voy pa' eso, viste papi Viste, 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 viste Viste papi, yo rapeo Viste papi, viste papi Viste papi, viste papi Viste papi, viste papi Viste papi, viene aquí Jason con el coro Viste papi Viste papi, viste papi brandEn tu madre Viste papi, viste papi Te invito, el bicho a por el culo Joya bellaca, cággate en tu madre Maldita sea Me vendo en tu boca y tu dices a ver